A ver qué tal, a ver, uh, vamos a ver si hay que subirlo un poco más Aunque, me dice que tal está el volumen ¡Kale Bosman, me engañaste! Me engañó Kyle, Kyle supuestamente iba a estar, no en su casa, sino que iba a estar presencialmente en el lugar Pero al parecer como que sigue estando en su casa, me engañaron No sé qué pasa, hasta un gato hay Este es el pre-show, eh, el show como tal no empezaba Pero ya van tres años con este que Kyle Bosman abre con el pre-show el opening nightlife Mostrando cositas, dura como media hora el pre-show Pero bueno, a veces hay cositas, por ejemplo el año pasado mostraron un juego que todavía estoy esperando que salga Que es un juego de terror Por cierto, dime cómo se escucha mi voz con respecto al audio del stream Hasta el audio del de aquí Pero que hay un juego que Que es de terror, pero que se ve interesante Así como super horror, pero es un tipo ahí Ay, no sé cómo explicarlo Pero me llamó bastante trauma, no sé qué, creo que se llamaba Me llamó bastante la atención Bueno, esto es un juego indie que sé que no voy a jugar Porque no es porque sea indie, porque hay juegos indie que me gustan y los juego Pero este en particular Me está dando un poco de pereza visual No es mi tipo de juego Por cierto, creo que No sé si te lo había dicho, pero me metí a estudiar Game Design Entonces estaba en ese también Nuestro siguiente es para un nuevo juego en una franquicia histórica Bien conocido por su depicción de relaciones de distancia Relaciones de distancia Lo que me pasa a mí, a verga Mi arma, ¿qué tiene que ver los nazis con esa? Relaciones a distancia, lol Ah, mira Ay, Dios mío ¿Cuál será este? Que estoy un poco alejado de... Estos últimos dos meses he visto noticias Pero no tantas así como quisiera Por lo tanto, no... Estoy un poco perdido con algunas cosas Por eso, por cierto ¿Cómo se nota que es doble A? Porque la cara del tipo muerta Aida mientras mataba al otro Sniper Elite Resistance Sniper Elite Sí, lo conozco Pero no lo he jugado Y que próximamente van a ver Bastantes juegos con muchas revelaciones En el opening of the night Pero ahorita Estamos tan conmigo Así que cálense estos anuncios ¿Qué es esta vaina? Ah, es un juego cooperativo Por lo que veo De A4 En teoría de terror En teoría Pero terror casi para niños A la verga A la verga Baja y ahora A la mierda Mira, con una espada Un abáculo Un martillo Y una pistola Coño, está interesante Como dices tú Para pelar ruedas con los panos No está mal Y puedes desbloquear personajes Ahora está Fabio Con una silla de ruedas ¿Qué habláis? ¿Qué habláis? Ay, verga Puede estar curioso Sus armas Emiten como una especie De iluminación Que mantiene A los enemigos Alejados Y tienes que Como avanzar Mientras los jodes Y se cagan Bueno Be gone Beast Early access En febrero de 2025 Se podrá probar Y está Si te animas Pues lo jugamos Ajá, Focus Ya, ya Yo soy tan gamer Que ya me sé Los logos De la De las compañías Mira CND Me encanta Que es el logo De CNN Pero Con una D ahí La verdad Es que No podemos Hacer lo que está Y la cosa importante Es que Nos rebuildamos Para la joda Está muy bueno Sí, es que Es un juego de terror De joda O para niños ¿Sabes? Está bien ¿Y este qué coño es? A ver De construcción Pero no Que manejas Los aparatos Como tal Sino que Me imagino Que los manejas Tipo Juegos estratégicos Ve pa' acá Ve pa' allá Ve pa' acá Ve pa' allá Pero no No es que Controlas cada uno No sé El propósito Es construir Rodcraft La creación Del camino Y ahora Estás a ver Un par de juegos Que te harán Maldición ¿Por qué es tan cringe El Kale Bosman? Ajá Entonces Crash Vendigo Sin serlo Ajá Mira Crash Vendigo Sin serlo Me da mucha risa Marico Este es una copia De Crash Vendigo Pero muy valurda Son los mismos animales Con cajas No sé qué ¿No te parece? No El de la construcción Tampoco me llama tanto Pero este Me queda curiosidad Porque ya lo había visto antes Pero es como A mí me gusta mucho Crash Pero Pero bueno Es como Demasiado copia Es igualito Porque es por eso Hasta el hermano Y verga La montura No O sea Me gusta Pero me da rechero Porque es una copia De Crash En vez de hacer Crash 4 Sí A ver 5 El Hound of War Chases el scent ¿Y este? Oblivious A la cinta del maestro Si se escucha bien O le subo un poquito más Al audio del stream En Toria Ya va En Toria no es el juego Que había un demo Que lo jugué No, no lo jugué Lo bajé Y no nunca lo jugué Que es como un Souls-like Y creo que es gratis Que el puto juego Al final nunca lo jugué Nunca lo probé Con tantos juegos Prefiero jugar los otros O sea Si voy a jugar uno Prefiero jugar El Ice of P Si voy a jugar uno Prefiero jugar El Ice of P Prefiero jugar El Ice of the Fallen Que jugar esto O el DLC del Tenry Pero bueno Ahí está Vale, vale Gracias Bueno Bueno O sea No se ve mal Pero Si no tuviera Otro juego Del género Que jugar Pues está bien Hablando del Rin Hablando de Souls Estoy pensando Ir por el Denrin A ver que tal me va Pues Yo jugué El juego base Pero el DLC No lo jugaba Y me gusta Tengo ahorita Un par de amigos Que están bien viciados Jugando Pero como te digo Como no estaba jugando Casi nada Pues El tema del DLC Lo tengo como Para después En algún momento Me meteré Me hubiera gustado Meterme en la onda Ahorita que están todos Pero como estoy Concentrado en otras cosas No me quiero desconcentrar Entonces pues Lo dejé para después Esta parte del Call of Duty Un poco me suda la polla Y un vistazo En el gameplay De Dune Awakening ¿Puedo ser honesto Con ti primero? Uh, ese sí No realmente No sabía Dune Hasta el segundo Y ahora Creo que Dune Es genial Número 8 O sea Primero vio la primera película Lo entendió Y vio la segunda Y ya entendió Y la segunda ni la vi Le diría verme La primera y la segunda Juntos Razones para esperar Este El Open Night Live Marvel Rivals Mira Ya no están apoyando Lo que nos van a mostrar Dicen que el DLC es muy bueno En teoría sí Pero como que tuvo Un pico de dificultad muy alto Creo que lo negociaron Número 5 La revelación De Tarsier Studios El próximo juego Aquí hay una historia Con esta Entonces Tarsier Studios Que hizo los juegos de Little Nightmares Un poco de semanas Han lanzado este Teaser Con este Un gran Un gran Y luego Dice El juego mundial El juego mundial Gamescom ONL Y eso Me hace curioso No sé Lo que es Número 4 La razón De mirar A la Número Vamos a ver Cositas de Lina Nightmare Aunque el 2 No lo he jugado Sam Lay A la verga ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a revelar? Dice Sam Lay Con signo de interrogación Como que ¿Aparecerá? ¿O no? Pardito Yo viví las dos La película De Dune Es buena Pero algo lenta Pero la segunda Es muy buena Sí, la primera me gustó Pero sí es lenta Pero bueno Las películas lentes No tienen por qué ser malas De hecho A veces A algunas películas No le hace falta Que sean un poco lenta Por ejemplo Rebel Moon ¿Tú la viste? ¿Te gustó? La mayoría de la gente La odia Porque Porque como que va muy rápido Y se salta cosas No hay momento De saborear los momentos Que todo es muy Pum, 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 pum Y me hubiera gustado La película Que durara más Se esplayara un poco más Con las cosas Porque el concepto No es malo A mí me gustó El concepto Pero debido a eso Nos van a hacer La tercera parte Y nos quedamos flojos Lo más probable Este es el juego De escalar El Yuzant Creo Pero ya salió Esto queda un DLC En fin No sé Yo aún tengo que jugar El Yuzant Yo también Yo jugué el 1 Yo tengo que jugar el 2 Si te Creo que el 2 Se juega multiplayer Creo El 3 seguro Pero el 2 Creo que también Se juega multiplayer Si tal Lo jugamos Ya, pero yo no entiendo Este juego ya salió ¿Estás listo para Kami? ¿No? Es otro No parece tan malo, ¿no? Es otro A la verga O sea, Yuzant era el de escalar Y este es otro de escalar O sea, Dios mira Este próximo parte es genial Estás viendo un tráiler misterioso Un tráiler para un juego Y luego, inmediatamente Después de eso Tengo una entrevista Con ese desarrollador Entonces, primero Aquí es esto Vamos a ver Un tráiler de un juego Del que él entrevistó A los desarrolladores Vamos a ver Fierce Person Farming Horror Allegory ¿Qué? Es un Fierce Person Shooter De farmeo Pero de terror No sé cuánto duro Yo todavía Me siento cansado Tal vez es porque Las noches Aquí se siente Descubreo Descubreo ¿Qué? 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 Mi voz favorita Fue el Creo que es el último No estoy seguro El de la tipa ¿No? El de la El de la El de la señora Por cierto, hay un juego Similar al Little Nightmare Pero es como Little Nightmare Tapa amarilla Que lo jugué en estos días En la Xbox Que está bueno también Me lo pasé en un solo tirón Si te gusta Little Nightmare Te puede gustar ¿Pero no me acuerdo cómo se llama? Tendría que mirar Sí, la Geisha De hecho Hay uno que me gusta O sea, el que te digo que me gusta El juego que es parecido Al Little Nightmare El jefe que me gusta más También es una Es como si hice esto No me acuerdo cómo se llama tampoco Porque los nombres no me acuerdo Pero básicamente es una Vaina del bosque Como una sucubo del bosque O sea, algo así Está genial Queso de alegoría Primera persona De farmeo O sea, ya íbamos raro Porque un farmeo de primera persona Es raro Pero está bien Pero es que además Es de terror Pero alegoría O sea, como que Tiene una alegoría en terror Vale ¿Cuál es? La alegoría esta Dices tú Sí ¿Cuál es? ¿Cuál es? a simple thing, but I'm wondering in the game itself is it going to be a mechanically difficult thing to do? You know, I don't want to spoil anything but in the trailer I wanted to show that the show this main character, his mental state and how his capacity is different and maybe sometimes we want to judge people that like, oh they can't leave the house what's the big deal, but I've had days like that where that's the hardest thing in the world and I wanted these mental hurdles to become real, like they're figurative challenges but they become like literal challenges and sometimes literal demons in the game I've been there where Leave House is a... 9 minutes for the opening night life What is something from that trailer you hope people didn't miss? There is like some hidden things in the trailer there might be some yeah, there might be some eagle-eyed viewers but a big theme of the game is that he wants to be alone forever right? But he's actually being watched at all times and so in the trailer there's a lot of hidden faces scary things looking at him so maybe people can go back and see if they can find him David Whaley, thank you so much for joining us have a great Gamescom thank you so much for having me thanks again to David for taking the time to do this and bringing the vibes back up and I think now is as good a time as any for a super scary trailer with biblical undertones A ver, super scary trailer trailer de terror el otro si te gusta los farming y te gusta el terror puede estar interesante Ana... no, esa no es Ana se parecía el lobo pero no, queje el rey el contrario el triste el La verdad la maldita y es la verdad la maldita. A la verga, uy, más juegos de terror, sí. Y parece que es enviar, ¿eh? ¿O no? ¿Sí? ¿Viar? ¿No viar? No dice. Pero pudiera ser enviar y puede estar interesante, ¿eh? Yo ahí tengo mi viar, me lo pongo y... Está buena. Está muy interesante. ¿Qué es esa verga? Borger Squirting. ¿Qué es esta mierda? Sí. Ah, esto es un juego y los comerciales de esos eran de este juego, creo. O sea, como que eran para darle ambientación. Las condiciones de mercado cambiaron a la realización de que la exploración de espacio es demasiado costosa y impredible. Y Alta ha decidido cancelar todos los planes futuros en el espacio. Me alegro de informarte de que has sido reducido. Tu final cheque ha sido enviado. Te agradecemos por tu servicio y esperamos que eventualmente encuentres un camino a casa. Despedidos en la nada, en el espacio. ¿Qué? ¿Qué? No quiero esperar. Pero no. Ay, no. Porque. ¿Qué? No. No. Y no. Los que revivieron a Tango Game Studios y los que hicieron la publicación de Calixto Protocol. ¿Qué es esta mierda? De Sims Outside. ¿Qué es esta mierda? Las animaciones son demasiado The Sims, maric. No sé. ¿Qué será? ¿Esa creación de personajes? No sé. Por ser demasiado The Sims. ¿Y esto? Un hack and slash anime. Un juego muy lucho gusto. A ver, pero no hace un coño. Sigue muriendo. A ver, ya se vuelve 2D el juego. ¿Qué es esta vaina? Como que llamas a otra gente para que te ayude. No sé. Vale. A saber. ¿Puedes jugar también en mi teléfono? Bienvenidos a The Gamescom, la abierta en la noche de 2021. Una pre-show donde estamos a la gente emocionada por una gran noche de traidores de juego de video por el mostrarte más y más traidores de juego. Y después viene otro nuevo lanzamiento. Ajá, cuéntame. ¿Esa típica me suena? Esa cara. Puedes tomar tu vida en tus manos y sores. Creo que eso es todo, ¿no? Al menos eso es lo que mi padre me enseñó. No sé, me suena a Games as a Service. Pero bueno. Un clon. Ok, ¿qué es esta verga? 80-20. Directive. Esto puede ser difícil de crecer, pero tenemos solo un tráiler en este pre-show. Usted podrá estar en la semana. Capcom anunció que Terry va a reunir a la serie de televisión. No lo sé, pero me suena la cara. Así que puede ser. Así que... Vamos a ver el último tráiler del pre-show. Y arranca el Opening Night Live. Ah, mira. Street Fighter 6. Quiero volver a la gameplay reveal. No se puede quejar. No se puede quejar. Gerardo. Llegó justo a tiempo para ver el Gameplay Reveal. De Terry. Joder. ¿Puedo mejorar esta verga o no? No. Uy. No sé por qué está 720. ¿Qué pasa? Hola. Joder. ¡Ja, ja! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ko! ¡Vale! ¡Fo!" ¡Estraight Fighter! ¡Y eso es todo del pre-show. Gamez.com Opinion Night Live 2024 es ahora un segundo trasero. ¿Será que aparezca también la... Gracias por estar conmigo aquí y Mucho, también. No, no sé si aparecerá también ahorita esta señorita. Siempre sabía cómo se llama. Que siempre están en los eventos de GIF. A ver, de GIF. La cara de perrín. Por favor, bienvenida a tu host, el creador de los GIF, ¡Jeff Keeley! ¡Jeff Keeley, señores! El creador de los GAME Awards. Está aquí con nosotros en el Opening Night Live Gamescom 2024, señores. A ver qué nos trae. ¡Gutenabend Gamescom! Y hola a todos los que están viendo alrededor del mundo. Dice... Dice... El Biggest. Claro, porque se quedaron sin E3. Dice... 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 Biggest. Nuevos anuncios de juego que no estamos esperando. Vamos, pues. Monster Hunter a Indiana Jones. Dune a Civilization. Call of Duty a Marvel Rivals. Los GIF. 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 La Unión enoca. Inggris. Los GIF. Los GIF. Los GIF. Los GIF. Los GIF. Los GIF. Y se ve bueno. Obviamente tenía días de trocitos compartiendo clips. Sí, porque creo que cumplía años o algo así. No me acuerdo. El juego. O sea, el demo debe salir. Pero eso no es que vaya a salir. Es el Konami que no quiere que... O sea, le tiene miedo al éxito. Ajá, la máscara, ¿ves? The Mask. Ajá, Borderlands. Yo sabía que era Borderlands. ¿Verdad? Borderlands 4, señores. Pero yo tengo que jugar el 1. Así que bueno. Y la película como que muy mala. Pero bueno. O sea, si te gusta... Borderlands en general. Yo no he jugado a ninguno. Quería jugar el Tiny Tina, pero... Tiny Tina, como coño se llama. Pero no lo juego todavía. No es mala. Es Dragon Ball Evolution mala. ¿La viste? Yo no la he visto. La veré después, pero... Digital. Bueno, ya están hablando de Carlos Dutti, que me suda un poco la polla, pero bueno. Se puede jugar así con amigos, va a pelar bolas, pero... Yo sé que a ti te encanta mucho, pero... El director y sus cambios, eh. Muy buenos actores desperdiciados. También muy buenas representaciones, que se ven geniales. Las armas, las vergas. Pero como que... Pero como que... El guión un poco... Pero hoy... Estamos aquí representando a la team Raven. Lleando la campaña... Nada como... El Fallout... La serie, ¿la viste? Esa serie sí es buena. Lo que no me interesa con los Dutti es verga. Mentira, pero si siempre estás jugando, siempre estás pendiente de ser el mejor. No sé qué ver. Hasta todavía es unido a una... A una vaina de... De eSport. ¿Qué pasó con eso? Como diría, con Madow Warfare 3. Que resultó ser mierda también. Je, je, je. Bueno, supuestamente este Call of Duty 6 como que tiene... Tiene mucho... Nuevas mecánicas interesantes, que la gente está vuelta loca con eso. A un sitio secreto secreto, debajo de Washington, D.C. A mí es que me da igual, pero bueno. Most Wanted, William Case. Bueno, vamos a ver una pequeña misión de COD. Voy a aprovechar y voy a traerme entonces... Ya que esto no me interesa mucho, voy a traer... Otra bebida y el heladito. No te vayas. Use tu cámara para obtener un mejor look. El senador no está dando entrevistas esta noche... Y él no va a ir a ningún lugar sin su detalle de seguridad. He marcado un poco de lead que podrían ayudarte a que te esté cerca de hacer el scan de retina. Take your pick. Lo he hecho con buena autoridad... Que el senador ha robado alguna información sensativa de las personas que yo trabajo. ¿Quién eres? ¿Tú? ¿Un hombre blanco y un senador con tapas de sexo? No puedes perder las clases. He arruinado a otro de tus muestras. Lee Grisham, head of security for all dream energy. Grisham puede ser nuestro camino a McKenna. Bueno, estamos aquí de vuelta. ¿Qué tal? ¿De qué me perdí? ¿De alguien que toma fotografías? Ajá, Carlos, ¿qué se volvió? ¡CALOS FOTÓGRAFOR! ¡Gracias! 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 En algún momento, empecé a disparar. Debe ser Pantheon. Pedía plata y tiempo. En cuanto a lo de la casa, la patrocina informe que tenía dos. ¿Qué pasa? Entiendo que pida tiempo. Pero que pida plata es un poco random, porque se supone que más bien te tiene que dar plata si ganan, ¿no? Hay gente que vive de eso. ¿Cómo que te pedían plata? ¿What? El viejo hombre dice que eres valiente. Debería ser correcto. Sev, tenemos el prensa. Bien, yo no creo que viva de juego. No me da la base. Hay gente que lo logra, pero digo, no entiendo... Estoy ahora. ¿Cómo es eso de vivir de juego si tienes que pagar? No entiendo. ¡Ey, cobre! Y... Si eres bueno... ...deberían de pagarte por ser bueno, ¿no? Cobrarte, no entiendo. A la verga. Un carro ahí. O sea, yo no entré que si a fase. O esas mierdas cheteras. Además, era una idea. Un grupo grande se montó en eso. O sea, estabas en un grupo pequeñito. Y ese grupo pequeñito te pedía esas cosas. Como para estar dentro de ellos. Me imagino que a la larga, estar dentro de eso te permitía quizás participar en algo grande. ... ... ... ... Igual, ¡qué mierda! Así es como surgió Soutin, Liquid y Spiesi Luego te digo por WhatsApp Bueno, dale Me envías y... Gracias Espero que tengas un plan B ¿Pero qué más? Que no pudieras Solo tomaremos la línea escénica ¡Vamos a mover! Lo que más me llama la atención de Call of Duty 6 Es... El DualSense Que debe estar bueno Y... El modo zombie, ya está Aunque también pudieras jugar la campaña papel a bola, pero... Ese es Clinton ¿Qué coño hace Clinton ahí? ¿Qué? No podemos despegarlos, estamos despegarlos Justo así, ¿eh? Justo así ¿Has hecho algo así antes? No, pero no veo ninguna opción mejor y estoy saliendo de disparos Está curioso esto No, porque Esta cosa no la ves en multiplayer Con estas vainas scriptas así Bueno Otro Call of Duty Otro número Me llamo FDJ No, no estoy en discord ¿Por qué? XCOM para ti, nuestra comunidad de gaming Quiero jugar ¿Te gusta jugar también? Sí, el futuro está aquí Y estamos listos para jugar Vamos a ver este tráiler divertido No, no Yo no sé si te lo dije Pero tengo Problemas de De oído Oído Tengo como una infección en el oído Parece que tampoco he estado mucho en discord Ni... Ni siendo directo Pero... ... ... ... ... ... ... Finalmente estuve. Estabas tratando de cruzar el borde. Me llamo esto. Grafica Play 1. ¿Qué es esta? Love no sé qué. A verga. Goat Simulator 4. Mardito. No puede ser. No puede ser. Tanta mierda para Goat Simulator. Me cago en la puta. Ah, el 1 remaster. LOL. Tú dijiste Goat Simulator porque lo habrá jugado. Yo no jugaba. Yo solamente veo los trailers y me río. Pero no jugaba ninguno. Deberían sacar el 2. Ya que sacaron el 3, deben sacar el 2, ¿no? Pero si no puedes estar aquí con nosotros, no te preocupes. Puedes acompañarnos virtualmente por ir a Gamescom Global. O, Global, rather. O puedes explorar y descubrir lo que la industria del juego tiene en lugar para ti. Goat Simulator. Bueno. ¡Gloro! Uh-huh. Maldito. DLSS de Persona3 recargado. El día de septiembre A ver, el juego lo tengo en Gamepad y no lo he jugado Pero bueno, ahí vamos Seguro, ¿cómo se llama? Lucho está... ¡Oh, Dios mío! Debería de jugarlo, porque Persona 3 Fue el Persona A la verga, aparece el del 5 Lo ol Del Spade to Spade What the fuck, what the fuck Eso está curioso Ese DLC Pero, mira Yo el 3 fue el primero que jugué en Play 1 En Play 2 Y no... Hubo algo que no me enganchó Y ahora como que le quiero dar otra oportunidad Pero bueno Tendría que darle el 5 Que todo el mundo dice que es el mejor A pesar de que el 3 No me interesa ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Depredador? dragon ¿Por la mirada? ¿Porоном? Y aquí Por la mirada Por la mirada S что Esa mirada me hace creer que es depredador, pero no estoy seguro. Todo el hombre tiene un animal dentro. Si te empiezas demasiado, no te empiezas. Dying Light, un momento que pensé en Dying Light, pero no me venía el nombre. Ahí vas, Kyle Crane está volviendo en un nuevo avión de zombie en el mundo de Dying Light, con 20 horas de gameplay, una nueva región de mundo abierta y más en Dying Light. ¿Qué decías tú? ¿Otro DVD? ¿Dead by Daylight? Ah, no, no, no. Lo que pasa es que siempre me confundo, Dying Light es el multiplayer este loco de Game Master y tal. Y el Dying Light es el otro, que es como un post-apocality world tal. Ajá, Wukong, señores. Que bueno, supuestamente es bueno, pero hay gente que dice que tiene cosas... Que como el mono no es transexual, es una mierda. A ver. Yo tengo una pregunta, ¿por qué el logo de la compañía esa tiene un espermatozoide ahí? Pero bueno, es una duda solamente. El único mono que respetas. O sea, que no respetas a Goku. ¡Qué molleja! Yo sé que al mono no lo respetas, pero a Goku. Son Goku-chan. Y bueno, este juego lo quiero jugar. Pero no sé si día uno, porque además me cobre. Pero... Pero bueno. Mucho tiempo esperando que saliera esta mierda. ¡Wukong! ¡The Blacksmith! 20 de agosto, señores. ¿Vale? ¡Hoy! Hablando de Goku, ¿eh? Ahí está. Si no lo respetas, ¡ah, verga! Bueno, aquí van a revelar el nuevo personaje este, ¿no? ¿Cuál era? ¡Prepárate para lo inevitable! ¡Prepárate para lo inevitable! Pero me gusta... Nada, el FighterZ es muy bueno. Pero me gusta este. Que es muy como los de Play Doh, que eran así, ¿no? Ay, no me acuerdo. Siempre me confundo entre Budokai Tenkaichi. Pero bueno, en fin. Se va a interesar En el juego este hicieron una parodia de Gamescom Ojalá sea como el de Playdor Si, ojalá porque se ve bueno No, 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 no ¿Qué es esta mierda? Crea Dungeons Cuenta interesante para jugar con los panas No, no This is King of Rates. Still got it, Keeley. Still got it. Welcome back to Opening Night Live for real this time. And that was the announcement of King of Meat, an online co-op spectacle for one to four players from Glowmade, Guilford, England and Amazon Games for console and PC. And you can sign up at kingofmeat.com. King of Meat. Now, one of the things I absolutely love about making these shows is that we get to introduce you to brand new games and teams, like this one, to reveal their first game from their new studio, Fuzzy Bot. Please welcome Tatanya, Dishlova and Max Spielberg. Max. Guys, welcome to ONL. I'm very excited to share this game with the world. Can you tell us a little bit about your studio, first of all? Yeah, well, first off, it's totally surreal to be here right now. We started the studio back in 2020 and the majority of us had come from the AAA side of the industry. And at the time, we were just thrilled to have our own game, our own IP. And we could never expect being on the stage tonight at the end of that run. The vision for our studio started with the idea of dreaming big and building smart. The concept for our first game, even early on, felt very unique and full of heart. And this helped us bring together a very passionate team of talented developers. It's through their skill, dedication, and true love for the game that we're able to be here tonight, going way beyond where we thought we'd be. Well, I got to play this a few months ago with you guys. I had a ton of fun. Tell us a bit about... What's up? What's up? Yeah. So, our new game is called Linked Banner of the Spark. It's a co-op action hack and slash with the big road, the elements of the town building. And so we blended these ideas together to create this cozy yet highly kinetic action game for players to brawl, build, and befriend a crew of adorable robots. In it, it's the year 3000, and you're going to be doing one of the last remaining humans on planet Earth. Allying with a friendly bot faction You're going to aim to take down the combat army Hell bent on organic destruction Players can play alone Or with friends in this vibrant world of robots Or A simpler way that I like to describe it sometimes Is you go out And fight the evil robots And then collect their body parts To build a sustainable town of your dreams While saving the cute ones We are incredibly proud To finally reveal the delightful world Oh no, it's like a single-play game Where you can play multiplayer And I hope the players get as much joy To kill people to take their pieces And create your city It's not about creating a barrier Let's take a look at the world premiere of the trailer It's about creating a city Or something like that Or something like that Well, I don't know And the camera has this From above That's how it is This Dude, can I here Vamos a crear una aldea Lo bueno es que se puede jugar multiplayer, así que no se puede divertir con los fans En batalla En batalla Nace Y también puedes pescar, WTF Todo linked Bueno, creo que todos podemos acceder a este hecho, que el pesca hace cada video de juego mejor Ahora, una de las cosas que me encanta de Gamescom es que es una seguridad segura Bueno, creo que todos podemos acceder a este hecho, que el pesca hace cada video de juego mejor Play, share, care Y ahora, la primera look a la gameplay de Lost Records, Bloom & Rage A narrativa adventure de los creadores del mundo de Life is Strange Los creadores de Life is Strange Don't know man real Porque te digo una cosa Ni Life is Strange Este doble 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 Está hecho por Don't know Está hecho por Cuando vi tu texto Todos estos memorias Arriban a la vuelta Nine deck Esto es hecho por She actually showed Don't know I remember Nora Her energy She said The Dark One is her favorite I remember you Nice one, Autumn You were the coolest Skateboarder's wisdom Never land on your wrist I want to see you skateboard, Autumn I remember Kat I like this game She's a good fire character So this is serious We're going to need a real band name How about Bloom and Rage How could I forget Oh, guys Last week My mom found a package On her doorstep Wait Lost record Bloom and Rage A la verga Me llama la atención Me llama la atención Me llama la atención Si hoy es un poco Diferente Pero Hoy no es Un saludo normal Y esta Vamos Vamos pues En la JEP Aquí Los últimos días De esta arte Sé Que esto Es Un maldito El otro lugar Está lleno Así que la muerte No more rooms In hell 2 Ni conocía el 1 Ni conocía el 1 El 1 8 players co-op, ¡guadra verga! Vale, nuestro próximo juego, ha sido un tiempo que viene para este próximo, en los premios de 2021, Embark Studios reveló Arc Raiders, un juego que inmediatamente haciéndose un cordón con los jugadores alrededor del mundo, una espantada de futuro en la que las máquinas de arcas amenazan a los intentos de reconstruir. Bueno, Arc Raiders ha evolucionado mucho desde entonces, y ahora es finalmente hora de ver algunas noticias sobre lo que es próximo para este shooter emocionante de acción-survival. ¿Dónde vamos de aquí? ¿Dónde está el juego de este lugar? No, no se ve mal, pero... ¿Dónde está el juego de este lugar? Yo pensé que era un juego normal, y pensé que era un multiplayer ahí. Mira a nosotros ahora. Una ex de algo. No, era... Llegar con el fuego. Todo lo que pierdo. Un multiplayer co-op de terror. Pero de ocho personas más, dice. Este en cambio sí parece ser más terror chévere. Este en cambio sí parece ser más terror chévere. Arc Raiders. Aunque espacial también. Terror espacial. Un remerco. Arr Gras Sons. Osea que sí. Expansión de Dead Island 2. No, no, no. no 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 me pareció haber visto de bailando decía el nombre es larguísimo no sé qué verás en que vamos a que verga 2 pero no era expansión de bailar no ay ya sé lo que es esto este juego que me dice porque todo este baile de mierda no me gusta mismo la atención pero el poquito este de las waifus farming game si me gusta la tengo ganas me acuerdo me acuerdo pero me echaron porque es un farming game con waifus pero con animales y cantan bailando qué clase de mierda en general es esto el primer tráiler que viste me gustó mucho porque no tenía nada de esta mierda sino simplemente se enfocaba en las coñas esté haciendo cosas y en el mapa y explorando y tal y sería muy bonito a nivel de visual infinity ni queja y va a estar para teléfono también se dice android apple de la consola vamos a ver de repente es gratuito porque si está en consola en teléfono también va a estar va a ser como desde los de gacha o algo así pero todo el tema de los animalitos bailando espero que sea simplemente algo del tráiler no sea tan la locura pero bueno lo probaremos estamos en colores vamos a ver vamos a ver esto no es warhammer eso no septiembre nuevo señores es vale o nicha como estamos Este si es un game as a service Que se quiere creer que es Overwatch Y no puede To become Paragon Aunque bueno es tercera persona Que hay una hache Join over 2 Millions no se que verga Bueno Puede estar interesante Predecessor Rain from above Predecessor Play free now O sea se puede jugar ya gratuitamente Indie team Si recuerdas ese Se entra en 1.0 Free to play El siguiente Path of Exile 2 Para Bryan and Gear games Se ha llegado el lanzamiento Y esta noche Si tenemos noticias En el Día de Early Access Vean esto Mi hijo ¿Estás claro de la mente Y el corazón de la mente Para que veas tus skins? Yo soy ¿Estás listo para sacrificar? Sacrifice todo para ser el salvador Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer ¿Tienes la fuerza Para superar este mundo Y construirlo de nuevo? Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer ¿Esto es el Diablo? ¿Diablo es uno que se parece? Porque había un juego que se parecía a Diablo, pero que tenía otro nombre, no sé si estoy confundido. Ahora, ¿estás listo para cumplir tu propósito? Bueno, eso parece absolutamente genial. No puedo esperar por eso. ¡El exilio! Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. Me pareció con mi oído, que era digno. Ah, espera, espera y tal. Puedo alegría a una de las grandes casas de Dune, el Harkonnen. Pero recuerda, para jugar política necesitas poder. Y en Arrakis, Spice tiene poder. En el desierto profundo, encima de la pared de S.H.I.E.L.D., cientos de jugadores escuelan el paisaje, procurando por Spice. Cada blanco de Spice tiene el potencial de ser una batalla caliente. Con múltiples guildos vying por la preciosa melange. Incluso cuando se ve como la derrota es inevitable, los que entienden el poder de S.H.I.E.L.D. pueden despertar a Arrakis. A la verga. ¡Echate las gotas! No, no pusieron nada. No, es que no me pusieron nada. O sea, originalmente no había puesto nada. Me habían dicho que tenía que ablandarme para que me hicieran la limpieza después. Pero después me fui a quejar y me mandaron antibiótico y ya está. Pero se me acabó el tiempo del antibiótico. Me lo prolongaron. Se me volvió a acabar el tiempo y me iba a hacer la limpieza ese día y me lo reemplazaron para otro día porque lo tenía inflamado. Y es como... Me sigue doliendo. Lo sigo teniendo inflamado. En teoría... Ya me tomé la vaina por varios días. ¿A los antibióticos? Pero no me dieron nada para el oído así directamente. Ah, esto lo herí del antibiótico, ¿verdad? Pero no entiendo. Un fastidio. Necesito gotas, Dios mío. Pero es que no me dieron y no entiendo. En fin. Porque todo está aquí que tengo el oído tapado. Entonces no pueden ver que tengo exactamente el tímpano, pero igual. Esto es horrible. Porque entonces voy otra vez. Si tengo esto inflamado, no me van a volver a limpiar. Me van a esperar a retrasar. Y así ya tengo un mes, prácticamente. En vez de que... En vez de que... Vean que me pueden dar. Mira, esto se ve bien. Se ve bien bonito. Oh no. Si. Si. Reanimal. Wishlist ahora. Ok, de los creadores de Little Nightmare 1 y 2 viene Reanimal. No es Little Nightmare 3, que por cierto ya están desarrollándolo. Eso fue Re-Animal, la próxima gran entrada en el genre de juego de Cozy Games. Ahora, ¿puedes descubrir el concepto de Game Tom y recibir recompensas? Bueno, conocí a Epi, el robot en nuestra web web. Porque para mí, Cozy Games son esos juegos infumables que son todos rosaditos, con conejitos y no sé qué, verguitas y musiquitos tranquilos. No sé, esto parece un juego de terror. Leen a la imagen. Escala el código de QR abajo y la aventura puede comenzar. Ahora, en su cuarto año como aventura de mundo abierta, hoy Genshin Impact está lanzando más sobre la sexta nación de Natland, que será lanzada el 28 de agosto. Y también tiene que saber sobre cuándo el juego va a venir a Xbox. ¿Cómo se llama? La verga esta del trueno. La de Dendro. La de agua son cinco. O sea, Fontaine. Ahora viene la sexta. Fontaine no la he tocado. No tengo Fontaine. Tengo que sentarme a hacer Fontaine. Y ahora viene la otra expansión, que sería la de fuego. Pero literalmente falta la de fuego. Y la de hielo. Y ya después de ahí, después de que se hagan esas siete, ya no sé qué más van a hacer porque... Será que vuelva al Genshin. Tengo más de un año que no juego, perdón. Cambiaron los gráficos, que se ve todo así muy diferente. Ah, pero no dijeron cuál es la región. ¿Qué es eso de Wishlist? Si es gratis. En fin. Está bueno. Genshin Impact y también viene a Xbox este año. Ahora es hora de ir a los wildes de Monster Hunter. Que es playable para los fans. Para la primera vez aquí en Gamescom. Capcom tiene un puente increíble. Pero ahora, para decirnos más y enseñarnos más, por favor, bienvenida a la stage de Gamescom ONL, Ryozo Tujimoto, de Capcom. Ryozo-san. Nos van a hablar sobre Monster Hunter Wilds. Y para Mata nunca, ¿no? ¡Viva Nueva Nueva No? ¡Viva Nueva 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 Nuevaанию! Losátimos. ¡A lookin a todos de mi gente en Novia suscriban y en México. viendo alrededor del mundo. Estoy muy agradecido que Jeff me ha invitado a la stage de la noche abierta para poder compartir un nuevo trailer de Monster Hunter Wilds con Jeff. ¡Ay Dios mío! Kunseo. ¿A ti te gusta mucho el Master Hunter? ¿No? Raging Wolf Helm. ¿Y esa insignia de mi salió? Por cierto. Antes de empezar el trailer, solo quiero expresar lo emocionado que estoy para lanzar nuestra temporada de Monster Hunter Wilds en las demos, comenzando a Gamescom. Ahora, vamos a mirar el nuevo trailer. ¡Ay Dios mío! ¿Esto es un lalojón? ¿Esto es un lalojón? Y todos son iguales en ese aspecto, y entonces parece que al final el que más jugué fue el Wilds que lo jugué con... con Edo. Pero después no jugué más. Intenté jugar el Paso de no sé qué mierda que era el Paso de Wilds, creo que era. Pero jugué un ratito y no jugué mucho más. Porque pensé que podía ser una entrada diferente a este mundillo de los los Monster Hunting. pero... 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 no, tampoco le di mucho... no, no le pelé mucho. Por ahí puede estar bueno. Lo que pasa es que con tantos juegos, al final no lo jugué más. Podríamos hacer mucho peor para un campo interno. Una vez que tu negocio aquí se termine, deberías encontrar la ayuda. la razón por jugar Monster Hunter Wilds la caraja de esa la razón por jugar Monster Hunter Wilds la caraja de esa, la rubia, la playa. Por lo que la mirada... eso debería ser este Apex. Esos rayos ahí Vamos pues Monster Hunter salvaje Bueno Obviamente la comida En el 2025 Monster Hunter tiene muchos seguidores Siempre quería entrar pero nunca pudieron What? Naranja con Tomb Raider me van a hacer gastar dinero otra vez Secrets Destiny Everything lost Is meant to be found No 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 ¡Esto sí es Kumbseo! ¡Esto sí es Kumbseo! ¡Fatal Furing! ¡Para el Furing City of the World! ¡Oh! ¡Oh! ¡Interesante! ¿Pero por qué todo el tráiler era May Shireenu en vez de los demás? ¡Para el Furing City of the World! Este es el juego de Gundam que era la locura en la Summer Game Fest Creo que sí Mira esta verga pero no sé si es el mismo porque había... el que ya había visto... era que hasta podían volar por allá y dar vueltas no sé si es el mismo pero sí es Mecha Break creo Mecha Break, así que... ¡Versus! ¡Dios mío! ¡Viste! Ya sabía que te iba a poner palote Habrá que ver si sale gratis te puede probar tres vienen después de este año de nosotros dos en Londres y de los juegos de Netflix He jugado esto es un juego absolutamente maravilloso y increíble y tenemos tu primer mirada ahora mismo Juegos de perspectivas Indies Juegos de perspectivas Indies Puede estar curioso para hacer puzzle Es un juego que lo jugaría Así para probarlo un poco Por los puzles Si está en Game Pass o algo así Para comprarlo Monument Valley No, pero yo no sé si es el mismo Por cierto, el de Make Up Break Creo que sí, pero estoy seguro Porque el que había visto yo en junio Ah, que es un juego de Netflix El que he visto de junio era Que volabas por ahí Monument Valley 3 Drops exclusively on Netflix December 10, 2024 December 10 First released in 1991 Civilization is one of the gaming industry's Biggest franchises And here at Gamescom Civilization, one of the biggest franchises Que piensan this statement For the first time To tell us more Please welcome Ed Beach From Firaxis Games Civilization Civilization Nunca he jugado uno Pero es lo que conozco Gracias, Shox Gracias, Gamescom Es difícil de creer Que ha sido casi ocho años Desde que Praxis Released nuestro último Civilization Game Así que estamos Increíblemente honrados De estar aquí Hoy en la noche En la noche Hablando de Civilization 7 Civ 7 Civ 7 Civ 7 Es por lo menos El más grande El más ambitioso Que Praxis Has ever made Todo De sus nuevas Features de gameplay A su nuevo Estil de arte Es diseñado Para inmersar En tu propia Vida A través de la historia Por favor Nos acompañe Después de abrir La noche En el canal de Twitch Como innovas En un juego Como este En el sentido Que siempre lo mismo De mostrar el pasado El pasado Es el pasado Ya Es como el mismo juego Mejorado siempre No sé Me entiendo Para finalmente Dar al mundo Su primer Veo En el Civilization 7 Por favor Enjoy Lo que quiero decir Civilization Was the game That was created During a time When you're Just discovering What games could be And We said Let's put the entire History of the world Into a game And make it fun La historia entera Del mundo En un juego Vale Pero King novel 7 Con el 6 Sabes Si es siempre La misma historia Que ya existe Y se conoce Build an empire To stand the test Build something wonderful Something powerful Something prosperos Something prosperos El Apolo Feel something you believe Imagina que este Civilization No iba al espacio Para el coño Tesla La verga Bueno Es que A las ¿Qué? A las 10 de la noche 10 y media Después del opening nightlife Ok En una hora y media Vamos a ver un poco Deep dive Del Civilization A la verga Sí Van para el espacio LOL No, eso es Starfield No, eso es Starfield No, eso es Starfield Eso es Starfield Y más importante ¿Puedo Podemos Drive Y con el rover Papá Rev8 Ahora sí se viene Lo chido En Starfield Aunque es una mierda El tema de cómo están diseñados Los mundos En Starfield Pero bueno Espera de eso Bien Esto tuvo que haber estado día 1 ¿Qué es la día? Está bueno Cuando sale Con la expansión Me imagino La expansión esta De House of Arun El 30 de septiembre Del 2024 Señores Bueno Hay dos bits De noticias de Starfield Para ustedes Y una confirmación De la expansión De la espacio Que está saliendo En septiembre El 30 Ahora es hora Para un exclusivo Un análisis En Marvel Rivals El nuevo Marvel Rivals El juego Que quiere competir También con Con ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero por lo menos Marvel Y tiene un poco Más de competencia Vamos a ver NetEase Gamez Wakanda Founded New Wakanda Forever And New Hope The source Of Vibranium The foundation Of Empire Ah El coño ¿Qué es el niño este? Bobby, no sé cómo se llama Marvel Rivals Bueno, estoy seguro que todos que jugaron la beta querían saber que Marvel Rivals se lanzará en dezembro 6, 2020 Ahora, Gamescom siempre intenta ayudar al ambiente y el evento se ejecuta en 100% de energía renovable y es amigable gracias a medidas de reducir la emisión de CO2 Los exhibidores participan en la Iniciativa de Gamescom Go's Green con reutilizando sus construcciones o evitando materiales de solo uso Y sí, los fans están plantando más y más árboles en la floresta de Gamescom La floresta ha estado creciendo desde 2020 gracias a todos sus equipamientos Ya, bueno, pero puede ser que salga después como DLC y tal Bueno, DLC Como en el Season y tal Pero... Bueno, todavía faltan varios meses para que salga el juego De repente van a anunciar más cositas de aquí y allá Para ti que te parece el jueguito Play for the Planet Juega videojuegos para ayudar al planeta Bueno, gracias por acompañarme de nuevo Bueno, es nuestro placer absoluto, Lisa Y en caso de que algunas personas no saben y necesitan un refresco Lisa representa Play for the Planet Un grupo de organizaciones de gaming Comité a tomar acción climática Under la umbrella oficial de la Unión ¿Cómo están las cosas, Lisa? Las cosas están bien, gracias Con 3.3 millones de personas en el mundo jugando videojuegos Encouramos a todos a hacer una diferencia donde sea posible Sí, y 3.3 millones de jugadores es mucho más ¿Tienes consejos para nuestros jugadores En apoyar esta gran iniciativa? Sí, definitivamente Es tan fácil como Recuerden que establezcan los modos de energía Para evitar la consumencia de energía no necesaria O cambiar a servicios de energía renovables Para reducir su fuente de energía renovable Para reducir su fuente de carbono Todo va a hacer una diferencia Absolutamente, cada parte ayuda Esos son buenos consejos Y ya he utilizado algunos de esos Básicamente Poner todo en Reduce Energy Para que no juguemos el planeta Sí, estaría feliz de hacerlo Y ya está listo Que nadie puede ser Ambitos de carbono Pero Desargarse Ase el objetivo Y Tenerlo en Emission Reductions Demand Un plan Y Un plan Y 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 Tencent es una compañía china, imagínate. Gracias de nuevo y vuelvo al juego. ¡Felicidades Tencent y Brent Irvin! A ver. Bueno, entonces es la parte un poco como queja. Puedes visitar Gamescom ahora para ayudar a decidir los ganadores. El voto solo será abierto hasta el domingo, agosto 22, a las 2 p.m. Y las ganas serán celebradas este frío a las 2 p.m. en el estudio de Gamescom. Volvamos a ti, Jeff. Gracias, Shox. Estás haciendo un buen trabajo hoy en día. Bien, tenemos algo muy especial para ti. Por favor, bienvenida a la directora de Deadpool, creador de Love, Death and Robots y el cofundador de Blur Studio, Tim Miller. ¡Aha, Tim Miller! Gracias, Jeff. Gracias, Jeff. Blur Studio ha estado haciendo cinematics por más de 30 años. Eso significa clássicos como Quake, Star Wars, Warhammer, Call of Duty y docentes y docentes más. Y lo hacemos porque... ... we fucking love video games. We fucking love video games, man. Ok. Secretaries. And every time a trailer comes online, we see hundreds and hundreds of comments from the fans, like, why don't we see a movie like this, or why can't we have a series like this? And we could not agree more, which is why we are so excited to share this series with you. 15 original episodes created in collaboration with Amazon Studios and the publishers and developers of some of the world's greatest games. I'm talking new titles, existing games, indies and classics. So, we've been working on this show for three years. We've been working on it for three years, and I'm very emotional because I'm so excited. And it's finally time, so please enjoy the world premiere teaser of Seeker Level. It is our love letter to games, and you can watch the series on Amazon Prime Video on December 10th, not too far now, so enjoy. Thank you. And we can see it on Amazon Prime. It's time. But of course, this world has waited for you. It's a series of video games. But... It is that you... That you will open the door. Because you are the chosen. Todos esos momentos Es una nueva aventura Solo para ti Este dezembro A ver Preguntas ¿Son IPs inventadas o son IPs que existen y simplemente le están haciendo episodio de la serie? Porque eso parece Sifu, por no estoy seguro Miren ese pocotón de IPs De nombre Secret Level, New Series December 10 No estoy seguro que coño está pasando O sea, no sé si es Unos juegos de serie que agarra IPs de todos lados Y hace una cosa ahí O son Personas inventadas pero que parecen como de personas de videojuego Pero como dice Pocotón de marcas ahí A saber Pero bueno, el muchacho estaba muy emocionado Así que ya veremos qué carajo Qué poder Tienes O qué criaturas Tienes Tienes Hicieron un remake Hicieron un remake Retold Juegue el día 1 con Game Pass. Como ese Prostagma. Bulón. El tower board un poco me... no sé. Pero ya tenía tiempo de saber este juego que yo sepa. Claro, Dutty sin presupuesto. The Team J, Timmy Studios. No sé. De momento la venta para mí está siendo un poco ahí. Y ya queda cada vez menos. No sé. Nadie queda atrás. Parece otro Ghost Recon como el Blade Point. Puede ser. Pero no sé, como es mi tipo de juego, me da un poco igual. Bien, volvemos a los Medio Ages para un nuevo look a Kingdom Come Deliverance 2. Este es el juego del que puedes cambiarlo todo con tus decisiones. Yo he concluido una trucia muy frágil con Sigismund. Y si alguien debería disruptar mis planes con actos muy fuertes de violencia, habrá consecuencias. y yo creo que esto es este. Yo creo que este es el... El Team Deliverance 2 de este. Creo que esto es que... Tú podías... Cambiar el destino de todos con tus decisiones y podrías también... El último punto de que te reclamas de tus viejos comrades. El Elotho no están ya subiendo en la galopía de alguien... O sea, vivir la monarquía de verdad. Ser un rey, tener hijos, matarlos. Cosas... Creo. vamos a ver como estoy confundiendo el codo 11 de febrero preordenar ya me gusta ese chico ya ah mira, va a haber un gameplay premiere el 21 de agosto esa mañana hay mucho más de ese juego que viene esta semana durante Gamescom ahora, el último año, el ARPG Zenless Zone Zero fue donde jugué el 1 y ahora tenemos el debut de una nueva área de Eridu check it out una nueva área para ZZZ que todavía, osea jugué solamente un poquito del principio y no jugué más osea, no me termino de convencer todavía el ZZZ puede ser que si lo juego más, sí, pero... pero bueno pero no está mal una nueva zona, a ver es cómico como el trailer muestra como si solamente hubiera chicas puras waifus cuando no es así, pero bueno yo tengo mi... sabes, en el juego yo tengo un chico y una chica bueno puede que tu Eridu me imagino que en Eridu hay puras mujeres porque... puras waifus no sé no sé no sé y esto parece ser Genshin ¿no? ¡1.000! ¡No! ¡10.000! ¡1.000! ¡1.000! ¡1.000! ¡1.000! ¡1.000! ¡1.000! ¡1.000! ¡1.000! ¡1.000! aunque no, no es porque tiene un celular y además porque... porque no tienen la griguita del genosis de... ¡ah no! si lo tienen en el genosis ¿y entonces? estoy confundido Star Rail va pues lo llegué a pensar pero como no jugaba Star Rail no sé pero es que no le vi el genosis de ninguno solamente a un solo personaje así que... de Genshin el collarcito bueno en fin el pendiente Feistake Knight Cross Star Rail ¡Wa la foto! curioso o sea que van a meter personajes en Feistake Knight ahí es un divertido y eso fue un nuevo look a la fantasía espacial de Hongkai Star Rail y Fei Shao una mujer general conocida por su propiedad en las artes marciales ok, ahora vamos a ir al Arkham Verse para Batman Arkham Shadow y llegue después de este año no, pero ha visto la... está visto el Feistake Knight original pero no esas de ahí pero no esas de ahí he jugado una demo de esto y tengo que decir que el equipo ha hecho un trabajo increíble de traer el mundo y el combate a la VR y aquí es tu primer look al actual gameplay un trailer de gameplay para Batman Arkham Shadow VR Mode ni tan mal eh me gusta que más juegos coño aprovechen el VR para que coño, yo le he hecho bola esto sí pasa que jugué el Asylum 1 me falta el City y después viene el Shadow no el origen ah sí yo le he hecho bola este sistema te fallece ¿es que no te sorprendes? ¿es que no te sorprendes? ¡Vale! ¡Es el maldito! ¡Nos no te preocupes! ¡Nos vemos de ti! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Cómo en la mierda lo encontramos? Los objetivos son los empleados de la ciudad. Servicios civiles. Oficiales públicos. Puedes haber sido más que un símbolo. Puedes haber sido un diablo. Si no te vayas. Alguien se va a morir. Belfred, vamos a jugar esta mierda en vierzas. ¿Está bien hecho? Ok. Batman Arkham Shadows. Vale. Vale. Tenemos el... Pues me falta jugar muchos Arkham todavía. Pero solamente está para el Cuest 3. Yo tengo el Cuest 2. No me va a servir. Qué chulo. El tráiler está bajando. Y toda la ciudad está bajando durante esta semana de juegos. Y esta semana, el corazón de nuestra querida metrópolis de Cologne. Se transformará en el festival de Gamescom. El festival de la ciudad de Cologne. Hay grandes visitas en tres estados en el centro de Cologne. En dos estados con más de 100.000 personas. Y si no has estado allí todavía. Gamescom va a ir a otros continentes. El primer Gamescom la TAM. Ajá. Gamescom viene a otros continentes. Ya. Gamescom la TAM. Estaba imersed en el universo del gaming. Fue un espectáculo fantástico. Y el próximo año va a ser aún más grande. Y... Gamescom Asia. Gamescom Asia vuelve este octubre. Puedes unirse en el divertido y divertido. Gamescom Asia. Ajá. El festival de la TAM. 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 Está bien. Se está expandiendo el game todo bastante. Y ahora, el último año en ONL. Aquí está un nuevo look a Little Nightmares 3. Ok. Nuevo look a Little Nightmares 3. Porque el otro no era Little Nightmares. Era un juego parecido, pero no era Little Nightmares. A ver si va a ser Little Nightmares. Bandai Nanka. Super Masy Gamas. O sea, el otro fue hecho por los creadores del 1 y el 2. Hicieron ese otro juego que se parece mucho a Little Nightmares. En cambio este es Little Nightmares 3. que está hecho, bueno, por supermasis y eso. Pero bueno, los dos creo que son multiplayer, así que bien, le tengo ganas a los dos, va a estar interesante, para jugar, ¿no?, con multiplayer ahí. Pequeñas Pesadillas 3, vale, me gusta, aunque ya lo sabemos. Pequeñas Pesadillas 3, vale, me gusta, aunque ya lo sabemos. Y este juego, me está saliendo mucho el oído, yo creo que termino de ver el Gamescom y me voy a ver qué coño pasa con el oído. O sea, porque poneme a jugar ahorita el Stellar Blade, que era el plan después, no sé si voy a poder, voy a mirar si puedo, reconecto, si no, lo hago otro día. Pero por lo menos volví, señores, no se pueden quejar. De momento, te voy a decir una cosa, de momento que ya se está acabando el show, pero de momento siento que no ha habido nada big, así como decir, oh my god, Dios mío. Bueno, me gustó el juego de The Donut. ¿Ves a gustar ese? Es un juego heredero de Panic y Okamoto. Hay unas cositas que me llamaron a ti, sé que me gustaron, pero... Bueno, Gamescom, tenemos un invitado especial que nos acompañe a la próxima. Pero no así, oh my god. Títulos como Populous, Dungeon Keeper, Magic Carpet, Theme Park, Black and White, and Fable. Y hoy día, él está aquí para revelar su nuevo juego, que ha estado secretamente trabajando en los últimos tres años. Por favor, se convierte en Gamescom en bienvenida a O&L, a Peter Molyneux. Peter Molyneux, el creador de Fable. El que habla mucha paz y dice mentiras. Maldito ese. Oh, mentira. Sí, es él. Maldito ese. ¡He's back! What an incredible honor it is to be here on the stage with Jeff. Yes, Peter. He's amazing. This is so fun. Pero la vaina, él estaba trabajando en este juego por tres años. Pero la vaina con este tipo es que él hizo Fable, pero el Fable nuevo lo está haciendo. Y que es una cagada. Pero tell us about Masters of Albion. Mr. Mojoneux, total. Me cago en la puta madre. Pero bueno, este... Vamos a ver. A ver, va a decir, no, este juego va a tener no sé cuántas mierdas locas, no sé qué ver. Y al final va a tener una mierda. A team of a lot of veterans from those games. Yeah, I mean, I think my first realization is I needed to bring the old team back together again. So I'm working with people like Mark Healy and Russell Shaw and Ian Wright, the people that helped on and created Black and White, Dungeon Keeper and Fable. Anyway, let's have a look at Masters of Albion. Alright, here's the world premiere, Masters of Albion from Peter Molyneux. Vamos a ver. Del Señor Mojonero. This is Masters of Albion. We're a team of 20 people dedicated to making something new, unique and different. New, unique and different. Mare dice. Here we are in the familiar, vast world of Albion, packed with stories, quests, treasures and monsters. This is Oak Ridge. By day, you're tasked with building the town up, gaining resources and earning money. By night, your town will be attacked by many of Albion's creatures. You can design anything. The food that people eat, the clothes they wear, the weapons they use, the armor they fight with. There is a strategy behind every creation. I can even feed them rats. My town is working hard to make them fun. They can help them out there. You can manage everything that they do. What the fuck? Not. You can also designate customizers and create all buildings. The night is coming. The sun is going down. Now my town needs to be prepared for the night. And this is where the heroes find the way to fight. You don't have to play in the game mode. At any point, you can set up a game mode. And you have to play in the game mode. And in the night you have to defend the game mode. My hero is now under my complete control. And now it's time to fight. My hero is getting overwhelmed. Let's switch back to the god mode and unleash some real power. I can't wait to play. I can't wait to play. You can be a silly suit. But bread swords just won't cut it. Catch you. This is just a glimpse of Masters of Albion. An open world god game full of combat, choices, mystery and story. An open world god game. I can't wait to watch this on Steam now. Well. I don't know what to think. We're all here to have fun. Squid Game Game. I think I heard something about this. The player has been eliminated. The player has been eliminated. It's not whether you win or lose. The player has been eliminated. It's how you play the game. It's how you play the game. en andro y cosa que sacan de consola llevan dos juegos hoy de netflix esta actriz la conozco también a verga no tengo la punta de la lengua esa es jay la de witcher claro si la de witcher bueno que se parece muchísimo a la del a la del juego pero bueno la brujita bella la mardita si no está mal bueno está mejor ella que la actriz que le que pusieron en 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 la serie comparación con la original pero bueno pero le pusieron su cara al juego y este juego que es awaken un on nine awaken por estar hablando de ella no le paro mucha bola al trailer pero se ve interesante después lo miraremos otra vez pero puede estar interesante otra vez otro juego más de ano pero arena breakdown infinite esto es un Tantos para tantos Arena, no sé qué Pareciera así De la guerra mundial De la época Full release coming end of the year Early access Ok Arena Breakout Infinite Is now available in early access With the full release coming at the end of the year Now over the years Blizzard has been a big part Blizzard, señores And this week We are thrilled to welcome them back For the first time since 2019 And tell us more Here is the president of Blizzard Johanna Ferris Johanna Ferris ¿Qué pasó con el gordito este El Jonathan, no sé qué Creo que era Jonathan, ¿no? Hola, hola, hola Hola, hola, hola Bienvenido a Gamescom Gracias, muchas gracias por tenernos Por favor de Blizzard Este es un momento muy grande Pero es un momento especial De compartirlo aquí con todos En Gamescom Y estamos muy honrados Y agradecidos de estar aquí Bueno, estamos muy contentos De haber ustedes aquí Me encanta como se presentan Como Blizzard Entertainment Cuando ahora son Activision Blizzard Sí, y vengan, vengan Si, vengan, vengan Si, vengan toda la semana Llegamos Estamos orgullosos de ello Pero también es un momento Es un momento particularmente Un gran momento para Warcraft Tenemos celebraciones Y aniversarios galores Across Hearthstone Across Rumble Y, por supuesto Un gran momento para el mundo de Warcraft Este año Sí, hablando de el mundo de Warcraft El mundo de dentro Su lanzamiento global Se va a pasar muy pronto Este mes, ¿verdad? Sí, lo es Y estamos apenas días Desde el lanzamiento global De la guerra de dentro August 26 ¿Pueden decir Warcraft? ¿No pueden decir Warcraft? Sobre el mundo de Warcraft direct where the team will share more in the coming months on all the things going on for the warcraft universe okay well that's exciting um now i was wondering about you know all the other blizzard teams are they going to get in and celebrate the anniversaries too they are there will be some nice surprises along the way but i do want to shout out tonight the overwatch 2 team they've been doing some amazing work to show their honoring of world of warcraft and the legacy that brings there will be a new collab in september we wanted to share tonight with all of you a sneak peek of the very first new skin it's widow maker overwatch door world worker widow maker silvana mardito skin de silvana vamos fue para overwatch yo tengo de widow maker tengo el de cárrega pero que pero que ahora quieren que gaste cobre en silvana mica vende y baila por el próximo lo que jugar deablo 4 que no lo he jugado porque en teoría iba a jugar con alguien que al final me acusa que los embarcados porque el día que lo compro yo no lo compré y cuando por fin lo puedo jugar él ya no quiere jugar entonces al final no lo puedo jugar y quedé con los panes esto que al final le iba a jugar con raúl pero al final no lo hice porque como también ese medio desapareció porque estaba un poco desconectado de jugar pues no está pero bueno diablo 4 recuerdo cuando regalaban skins como la de nova ah esos momentos no volverán señor regalaron skins a veces y por jugar que serían loot boxes que tenían skins también ahora no hay loot boxes y todo es gasta cobre mardito que cagado de overwatch salió un skin para widow maker que es este básicamente silvana de warthard pero no lo mostraron bien algo de frosmor si y este es el dlc de diablo 4 la verdad la verdad me voy a ver pero es que a mí me gusta mucho silvana entonces creo que va a estar interesante la verdad la verdad me voy a la ver adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aja Cunhazo Nuestra alianza se ha formado Las constraintes del pasado son la historia Aquí, regalas el camino que siempre querías Estas opciones van a rematar el mundo Y cada turno se convierte en una oportunidad de triunfar Ay, mi oído ¿Portone a Civilization? Ya nos mostraron Civilization Ara A la verga Ara Vale Otros juegos similares Pero no está mal, pero... ¡Suscríbete! ¡No puedes correr correctamente! Como en este último tipo de juego, por favor Y esto ¿Qué es esa mierda? Como que están en la vida real haciendo cosas y... Y reaccionan los personajes o algo así DARK & DARKER MOBILE 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 Ahora está disponible para pre-registración global Ahora, desde el juego de NetEase Este nuevo trailer es un nuevo juego de simulación de vida En el que los jugadores pueden viajar entre mundos superpoderados Para crear sus islas y engañar con amigos ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Con sus detallitos interesantes, pero... No podía faltar su farming game Que, he hecho los huevones y creo que hemos visto tres hoy Este, el Floatopia El... El... Y este Y había otros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tienes algún poder perdido? Eso es a ti para descubrirlo Porque es un viejo, bueno, hay que aprovecharlo mientras viva, ¿no? Soy Troy Baker y playo Indy Es humbling playing a character So many people, myself included Look up to As a kid, seeing Indiana Jones In the theater for the first time Was a defining moment for me And I never would have guessed that all these years later I would be the one wearing the hat But here I am It's been a dream come true A dream that I cannot wait for you to live for yourself Lo hacen como si se hubiera muerto el puto Harrison Pero bueno, la verdad que está medio de cenil un poquito Así que bueno You are the one who cracks the wind Who feels the weight of every punch And the thrill of finding every clue Indy is such a unique character Professor An archeologist A brawler An explorer The quintessential all-around adventure And this game has everything you'd expect From an Indiana Jones adventure Mysterious artifacts Conning villains Ancient discoveries Hard-hitting action It's a world of constant danger Where you've got to think on your feet to stay alive The Great Circle spans the entire globe From snake-filled jungle temples To scorpion riddle desert tombs Stunning open areas to explore freely Full of secrets for you to discover And you'll get money just a classic And a revirer Indy's journal and his camera Will immerse you in the mystery Providing extra info On all of your finds So you can appreciate All of the little historical details He obseses over And those details Are your key To the ancient puzzles That hold the secrets you're after But ancient secrets They come easy It's best to have an exit strategy This is an incredible new way To experience Indiana Jones And I can't wait for you to play Hold on to your hat Es que todo me parece medio pirata Porque No está No está Harrison Ford Y de paso la música No la hace John Williams Sino la hizo un compositor Que imita a John Williams Y es como no Joder Pero probablemente te preguntes ¿Cuándo sale el juego? ¿De acuerdo? Se bien Bueno ¿Cuándo sale el juego? ¿Este año? ¿El que viene? Diciembre del 9 del 2024 Coño Sale este año El problema es que si sale esa fecha No va a tener No van a tener No van a estar en los Game Awards Por culpa de eso No van a estar en los Game Awards Por culpa de eso Porque los Game Awards son creo que antes O un poquito después Y no le da tiempo a la gente de jugarlo ¿Qué? Oh Oh Ok Sale en diciembre Next one Game Pass Y en Play 5 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 A ver ¿Qué hay? Vamos a hacer algo bueno No es nada de nuestro Es una fraternidad Un maldito Un maldito No es algo bueno Porque me estuvieron Estirando aquí como un maldito No existes entre nosotros ¿Ves deseando Comerir a ti 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 Es Notre Dame No? Francia ¿Y esto? ¿Y esto? Mafia de Old Country A la verga Un nuevo juego de Mafia Soy Nick Baines Presidente de Panger 13 Lo que viste Es el primer Olímpico En Mafia En el país Una historia En el año En el año Cicely Durante las origines De Mafia Vamos a volver Cicely Pero eso eran Las dos cosas icónicas De Motredama Con ese sentimiento clásico Mob movie El suceso de Mafia Es construido En la pasión de los jugadores Por la francha Y estamos tan orgullosos De volver a Mafia Con el viejo No podemos esperar Para mostrarles más Gracias por ver ¿Qué? Mafia señores Fue una sorpresa ¿Verdad? Bueno Eso es un wrap En la abierta Live De aquí En Cologne En Alemania Y esperamos Verte de nuevo Este dezembro Dezembro 12 Cuando el Game Awards Streama live En todos los lugares Para nuestro 10º aniversario Ya está lanzando Su publicidad El Game Awards Siempre que lo serviste Si tendrían a ser el 9º Nos va a dar tiempo De analizarla Pero trust me Es going to be A very special show All right Bueno, thanks again To my co-host Shox ¿No te hizo un gran trabajo? Gracias so much Jeff It was really great To be here I hope everyone Had an amazing time And Can I say something In German too? Let's do it I don't want to show you up But Vielen danke Your love I hope you had Super super time And viel Spaß After Gamescom Well done German As opposed to mine I'm learning All right Thanks so much Shox Thanks to everyone Enjoy Gamescom Have a great night Los categorías Los categorías No tengo ni idea O sea No estuvo tan bueno Estuvo re bulinchi Hubo momentos muy What the fuck Hubo algunas cositas Interesantes Por aquí y por allá Pero nada Oh my god Inclusive El One More Thing De Mafia Está bien Anunciar un nuevo juego Así está bien Pero tampoco Me voló Los sesos De hecho Descargué recientemente El Mafia Este remaster Que sacaron Remake Que lo vi Creo que No me acuerdo Si fue en la Play O en la Xbox Pero lo descargué Que estaba gratis Ahí Vale Lo puedo jugar Pero hasta ahí O sea No sé Siento que estaba Un poquito flojete Ergamescom A nivel de evento Porque supuestamente O sea A nivel de presentación Aquí Porque a nivel del evento Como tal Con el Las paneles Y los bugs Y la cosa Como que está muy bueno Muchos demos que jugar Muchas cosas interesantes Y yo pudiera estar Allá en Colonia Con Lucho Probando de mitos Pero no había cobres Así que nos vimos Para otras Con las cosas mejores Por ahí Vamos Bueno Se acabó esta vaina Porque es así Así que bueno Este Yo técnicamente Quería Este Ver si me ponía A jugar El Stellar Blade Porque tengo tiempo Que no juego Y lo tengo ahí Abandonadísimo Porque tenía dos meses Que no hacía stream Prácticamente Pero resulta Que creo que Lo voy a dejar hasta aquí Porque Tengo un Lo oído Me está joyendo mucho Entonces Además que tengo Un poco de sueño Entonces lo que voy a hacer Es que voy a tratar A ver qué coño Está pasando ahí Si tal Quizá vuelvo más tarde Para jugar Y si no Pues Ya otro día Quizás mañana Le demos Bueno mañana No sé Porque creo que Tengo visitas No lo estoy seguro Pero cuando me arregle Continuamos Con Stellar A Blade Que realmente Iba a empezar Hace dos semanas Pero con el tema Del oído Pues no pude Así que bueno Ya veremos Porque tengo ganas De avanzar En ese puto juego Y estoy en uno De los jefes Que más me gustan De momento Así que Literalmente No juego desde junio Así que bueno Chicos Tengo que volver a aprender A jugar Porque no me acuerdo Gracias por estar Por aquí Gerardo Luis Miguel Y Mariana Magui Que desapareció de pronto Que está en recuperación Y pues nada Como siempre Bueno Por aquí andamos Aunque me desaparezco un tiempo Y nos vemos En la próxima Bueno una cosa Yo normalmente Yo suelo hacer No No suelo hacer La verdad Últimamente Pero Debería Este Hacer un poco El tema De 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 los ¿Cómo se llama esto? De los reis De los reis No hay nadie A quien hacerle reis A estos momentos Que es que De la niatura Porque Los demás son Gente de milas y millones Y como que no Así pues que Nada Ahorita ponerme a buscar Alguien que aparezca En otro momento Yo por lo pronto Me despido Y nos vemos En la próxima ¿Cómo estás Gerardo? No me has dicho Nada No me has dicho Nada del final No me has dicho Nada del final Pero nada Si tal Ah por cierto En whatsapp Me comentas Lo que me ibas a decir Este de Carlos Dutti Así que Pues nada Nos vemos En la próxima No me has dicho Gracias.